Cada vez que vengo les digo lo mismo. Saben que me siento un poquito bandeño. Saben que en mi vida y en mi historia política, la banda y los bandeños fueron un capítulo que me marcó y que me hizo empezar otra etapa. Y de alguna manera cuando Roger... Le empezaron a decir Roger, me dicen ahora. Contaba un poco lo que estamos haciendo a partir de trabajar juntos, de gestionar juntos, de mirar los problemas, de tratar de encontrar soluciones. Y cuando Pablo describía el para atrás de estos años, de alguna manera se me llenaba adentro de una mezcla de emociones. Es cierto que me tocó venir a visitarlos para inaugurar pavimentos, para inaugurar escuela de robótica, jardín, secundaria, para poner en marcha un sueño que todos decían que era imposible a partir de conectar el tren. Habían apagado la posibilidad de estar conectados desde la banda con Fernández y con Tucumán. Me tocó venir a acompañarlos para una Salamanca y otra y otra a lo largo de estos años. Me terminaron... Me terminaron haciendo un número más de la fiesta. Y de alguna manera me hicieron sentir parte de la vida de los bandeños. Festejé mucho el día de la declaración de la banda como capital alterna dentro de las capitales argentinas. Porque de alguna manera era un reconocimiento de eso, de lo que hablaba Pablo, ¿no? De la identidad de los bandeños a la hora de defender lo propio. Y estamos en un momento en el que cada bandeño, cada santineño y cada argentino tiene la oportunidad de defender lo propio. Frente a aquellos que... Dejando en el camino a los hijos de los trabajadores de la posibilidad de ir a la universidad. Frente a aquellos que dicen que la beca Progresar es un gasto, un subsidio, sin entender que son 1.700.000 pibes y pibas de la Argentina que tienen la oportunidad de terminar cuarto y quinto año de hacer una carrera terciaria universitaria. Frente a aquellos que cuando el Estado invierte en red de fibra óptica dicen que el Estado no tiene esa tarea, sin darse cuenta que después de 20 años las empresas de telefonía celular a muchos lugares del interior, de nuestro interior, no llegan porque no es negocio y lo miran como un negocio y nosotros lo miramos como el derecho y la oportunidad de los jóvenes a estar conectados para tener igualdad de oportunidades. Cuando dicen... Cuando dicen que no hay que tener la línea de bandera, ¿cuántos vuelos tendría Santiago? Pero además para una provincia como Santiago, que se dio la oportunidad de desarrollarse en lo industrial, que se dio la oportunidad de desarrollarse en lo turístico, que busca centralidades del interior de la Argentina, desconectarla, desconectar el tren, desconectar el avión, que el mercado lo resuelva y el mercado no resuelve todo, porque en los países en vías de desarrollo, la investigación, la ciencia, la educación, la seguridad social, que es la protección del Estado a los más vulnerables, sea con una beca, con una jubilación o con una pensión para discapacitados. ¿Se acuerdan ustedes, no? Recortaron hasta ahí. Porque a veces pareciera que nos olvidamos. Y alguno puede decirnos, che, pero pará. Estos fueron al fondo y nos dejaron enterrados, pero después vino este gobierno y tampoco es que terminó de resolver todo lo que esperábamos que resolviera. Y es cierto, es cierto. Y eso generó en muchos de los nuestros, de los que confiaron, desilusión, desesperanza. No es excusa, tuvimos pandemia un año, encerrados, fábricas cerradas, industria parada. Tuvimos la peor sequía de la historia. Nos arrancaron de un momento para el otro el 25% de lo que vendíamos como país. Y no nos lo arrancó nadie más que la naturaleza, entendiendo que además empezar a mirar el tema ambiental, el cambio climático, la sustentabilidad económica, también es una responsabilidad. Y es cierto, nos pasaron muchas cosas. Como decía Daniel, nos tocó enfrentar una enorme cantidad de tormentas. Hasta en algún momento se habló de helicóptero, de asamblea, de que el gobierno se caía. Nunca le tuvimos miedo a los desafíos, nunca. Yo nunca tuve miedo a la hora de elegir enfrentar grandes tareas, grandes responsabilidades, grandes adversidades. No porque me crea más que otros, porque estoy convencido de que en realidad la Argentina tiene, en sus pymes, en sus jóvenes, en sus universidades, en sus estudiantes, en sus jubilados, en sus trabajadores, en su gente de campo, en sus productores, la Argentina tiene la fuerza suficiente para sobreponerse a cualquier adversidad. Y los argentinos somos capaces, por más que alguno quiera decir que somos una sociedad fracasada o de mierda. ni sociedad fracasada, ni sociedad de mierda. Nos vamos a levantar y vamos a salir adelante porque tenemos la capacidad, el coraje, el talento y la fuerza. Y yo quiero pedirle, como le pedía a muchos santiagueños hoy a la mañana, quiero pedirle a los santiagueños, pero muy especialmente, a cada bandeño y a cada bandeña. El 13 de agosto se juega el primer tiempo de un partido en el que se juega el futuro de la Argentina. El 13 de agosto tenemos el primer paso para elegir si vamos para adelante o volvemos para atrás. El 13 de agosto tenemos el... Y entonces volvemos para atrás. O si queremos, un país de trabajo, de educación, para las pymes, federal, con arraigo, con mirada hacia el interior, pensando en la conectividad de nuestros trenes, de nuestros aviones, de internet, de nuestras universidades. Y entonces vamos a votar para adelante. Quiero pedirle a cada bandenio y a cada bandenia que el 13 de agosto se levante a la mañana, que piense en todo lo que hicimos y en todo lo que podemos hacer. Vaya a la escuela con su libreta, con su documento, con la boleta a votar para adelante. Por la banda, por Santiago y por la Argentina. Gracias, Pablo, por acompañarme siempre. Gracias, Roger, por elegir el camino del trabajo juntos. Gracias, la banda. Siento que es mi casa. Revienten las urnas bandenias. Muéstrenle a la Argentina que en el interior del interior está el futuro de la patria. Muchas gracias.